En las últimas horas han aumentado los rumores que aseguran que Britney Spears murió, y que podría estar siendo sustituida por una doble en público. De terror. En los últimos días, diversos rumores que apuntan que Britney Spears murió, se han viralizado en redes sociales y sembrado duda en miles de fans alrededor del mundo. La noticia sobre su supuesta muerte se ha viralizado tanto, que una teoría aterradora ha cobrado fuerza, la princesa del pop habría perdido la vida el lunes 19 de diciembre de este año, o al menos es lo que se lee en una página de Facebook creada por un grupo de fans cercanos a la intérprete de, Taxic, y la cual ya suma más de un millón de, me gusta. No obstante, esta teoría carece de veracidad, pues hasta el momento no existe nada que sustente la información que ahí se publica. El lunes, 19 de diciembre, aproximadamente a las 11 am PDT, nuestra amada cantante falleció. Britney Spears nació el 2 de diciembre de 1981 en MSECOM. La vamos a extrañar, pero nunca la vamos a olvidar. Por favor muestra tu simpatía y condolencias a través de comentarios en esta página. Se lee en la descripción en dicha red social. ¿Britney Spears está muerta? Fue precisamente desde el pasado lunes 19 de diciembre que se ha podido leer entre las tendencias de Twitter y otras redes sociales la aterradora frase, murió Britney Spears, lo cual ha conmocionado a los fans de la cantante, por lo que se han dado a la tarea de analizar exhaustivamente las publicaciones más recientes de la cantante en su cuenta Instagram, en donde destacan dos eventos importantes, su boda con Sam Asghari y un mensaje para su hermana, Jami Elin. Luego de este análisis, sus seguidores comenzaron a especular que la mujer que aparece en dichas fotografías podría ser una doble de la cantante o hasta algún producto de inteligencia artificial, lo que podría confirmar que Britney Spears podría estar mal de salud o que pudo haber muerto sin que hasta ahora su público lo supiera. Así se vivió el concierto de Sarah Brightman en Puebla. Pero el factor que refuerza dichas teorías es la mala calidad de las fotos compartidas, ya que se les ve borrosas. Lo mismo pasa con los vídeos publicados, los cuales son de muy baja resolución, por lo que creen que podría estar ocultando el poco parecido que su doble tiene con la cantante real. A estas polémicas y escalofriantes teorías se sumó el bloguero Pérez Hilton, quien confesó tener una fuente cercana a la cantante que asegura que Britney no está bien de salud, por lo que si la verdad seiga la luz, podría sorprender a millones de personas. Ante la falta de respuestas sobre la salud de Britney, diversos internautas han puesto en tendencia el hashtag Where is Britney?, a través del cual los fans de la cantante exigen que aparezca en una entrevista en vivo para que confirme su identidad o explicando lo que está pasando en torno a su salud.